Saludos, bejaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con la clase vampírico y diréis, no, yo le tomo atrás el mazo de un burcélago, en parte sí, pero no, el mazo de un burcélago es velada, es super mega bestia, es una versión con Jorvon Gar. Carta que adaptar Forged Legends ya mismo se va, fue el mazo de un burcélago que se jugó durante muchísimo tiempo junto a la Walpurgis y ahora con la aparición de las cartas nuevas, pues directamente se ha dejado de usar, ¿por qué? porque es lenta, ¿vale? en última voluntad cada vez que tu líder recibe daño, durante tu turno inflige un daño a todos los enemigos, líderes combatientes, perfecto, permanece activo durante el resto de la partida ¿qué pasa con una última voluntad? tienes que sacarlo, que lo tienen que matar, ya es turno 6 y estamos hablando que el murcélago es turno 7, no, no le sacas provecho realmente con el murcélago por eso esta lista me ha llevado, aparte que yo solo tengo dos, luego sí que tienen muchas similitudes yo no tengo las tres Walpurgis, sí que he metido dos creyentes para las lascivias, que es bastante buena lleva a estos bichos, las células de las lascivias, que son muy buenas, el hamster es elito de sangre y que va a poner animada, animado, super chulo ahí, por eso que recibe más uno más cero cuando el líder recibe daño durante el turno una vez por turno, pues mucha mecánica, la vira, que sí que es muy buena removals, removals, muy parecido, ¿vale? no os voy a engañar, es muy muy parecido lleva un poquito más de curación con el camino demoníaco, es más lento y si os apetece jugar una lista algo diferente y tenéis los John Mungar, si los tenéis, no os lo creéis yo os recomiendo que os creáis esta carta porque se va y queréis no jugar la típica lista de murcio o noctífago, pues esto es una opción nosotros vamos a jugar el ladder, no es tan bestia, comparte muchas de las cartas así que puede que gane las partidas gracias a las cartas y puede que ganemos alguna partida gracias a John Mungar, yo lo dudo, pero bueno, puede pasar, así que vamos a echar unas partidas a ver qué prueba esto vamos a pasar un dracónico, muy bien nos quedamos sexto, siendo el primero, Vira no es tan buena 1-5, pero las cadenas sí, ese Vira sí y otro removal, barra, daño de la cara bueno, vamos a jugar el circo de la ansidia, vamos a preparar a hacernos daño carneros, pues lo jugaremos algún turno que podamos curarnos este mazo, os lo digo ya, está un poquito más lento que el otro, no es tan rápido turno 2, vamos a intentar hacer la típica combinación turno 4 aquí vamos a jugar esto, puedo jugar algo y... serían 3, necesito un típico más para sacar floros si me sale algo del amuleto corte 0 o alguna cosa de esa, se queda ya perfecto sería un plan un poco de uso, ¿no? porque sería 2-2 bueno, me parece que no me va a saltar, es que son 3 pero sí hay que limpiar puedo tener el otro simplemente por personal vamos a jugar esto estamos robos, estamos quedando sin fuelle ahora él sacará un bicho debería poder lidiar con uno, no con los dos si lidiar con los dos es normal, no tengo nada como he dicho aquí en esto, esto es algo de robo uff, son malos son muy malos, eh me limpio me está limpiando bueno, ya tenemos eso para... para profundo este yo es mungar, hay que usarlo con la evolución, eh por lo menos tenemos suerte de que no es una de las clases que exilia porque eso no lo he dicho, pero esta carta la juega típica evoluciona recarga algo te la exilian y ya es podido se olvidar, ¿no? no, pues hay que matar el albao, pero le da nada el buxílago este tiene un poco más chica la más este ya son dos así, tiene que ir a comer, eh está muy buen combo con esto aunque no saque flauros, pero por lo menos daño y le podría limpiar el área así que hay que guardarlo vas a... para ir a la cara esto no se lo esperan ellos ellos no se lo esperan esta carta, ¿vale? ellos juegan un torno al vampírico normal a la Estris que descuadran dicen por qué juega ese mazo o por qué mete John Moongar si eso ya no vale para nada pues... le da miedo, ¿eh? que pegue ayer, ¿eh? es una broma vamos a destapar... yo creo que sí, que vamos a destapar a curar, ¿no? no, o no, esperamos un poquito vale, son dos, tres a mi estabilidad es solo a mí o a él solo a él vale, vamos a bajar así ahora tenemos que usar estas cosas para... vale esto me tiraría de seis si tiene otra cosa de esa me mata, ¿no? esta bien este clon no se me va a dar tiempo vamos a jugar, vamos a hacerle daño que sea y ahora esperamos que no tenga de tal me queda uno eh, con que tenga algo de un punto de daño me mataría el tío este ácido de AK, que siempre tiene los ácidos de AK en serio tío, los dragones estos yo no se como lo hacen hay que ganar la partida con los ácidos de AK encima este va a ser más lento que el otro vale, dragónico podremos vengarnos nos dará una paliza aún más fuerte no lo sabemos pegarlo, garra afilada y el mugart quiere a ver 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 turno 4 sería 3 daño si me entra un coste un coste 0 a más me lo guardo no 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 y es mucho mejor no, pues ya tenemos un bichito que la verdad es que sacar el flauro es una barbaridad vale, ese bicho lo mataremos vamos 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 esto ay que te curaste este bicho es que me parece una alegración es con un 4-2 que encima te cura que si que eso le ha salido a ver daño pero tu te vas curando y es como un 2-2 un 2-2 que te cura y tiene más ataque a ver a ver podemos jugar el hámster se va a buscar y yo creo que lo vamos a limpiar simplemente para controlar la mesa vamos a dejar el flauro no sale ni con esto pero bueno vamos a controlar un poquito la mesa este bicho es molesto ya tiene que pensarse en que mata la cola de evolución y se rinde veis esto va a pasar mucho van a pensar que soy el típico vampirico aunque quizás esto me pueda haber atado y la gente se va a rinde yo no creo que se rinda pero bueno es lo que pasa y mira vamos a echar otra partida si la siguiente también es corta pues echamos 4 en vez de atrás que pasa que pasa he sacado dracónico aquí esto es dragonverse tío pues tenemos una salida muy buena a ver si conseguimos sacar algún flauro que no he sacado ninguno todavía y eso es importante que no se rinde y no se rinde que no se rinde se rinde y hay que hacer con un coste de 0, le hago a Flaurus turnavao que es una barbaridad a Flaurus a Flaurus turnavao para verdaderos bolillos todo el mundo en los cuartelos tiene que ser muy bolillos que es puñetera encima la van de esta cadena vale, pues las viras aquí nos las van no las van porque no dan son dos una mierda que todas mis jugadas son una mierda vamos a jugar una porque es cierto que son muy buenas pero si no hago nada y no ejerzo algo de presión esta partida se va a perder me puede matar lo que quiera me puede matar la vida si quiere puede pegar hechizo pero se queda un poco de cuches a guardar yo creo que piensa eso se queda muy cuches joder macho las tapiras las vamos a guardar no voy a hacer nada puede que incluso me haga daño para curarme o puede que incluso me haga daño pero es que con vira no voy a hacer daño no voy a hacer daño no hago nada ya jugaré con vira y haré el turno más potente he limpia el tengo doble vira eso va a ser nuevo supongo que limpia una vira con el 2 vamos a matar el otro y vamos a matar se queda muy bien se queda muy bien ah si hace eso se queda muy bien eso todavía se queda muy bien eso todavía se queda muy bien no puede hacerme todo el baño no no puede hacerme todo el baño no no puede hacerme todo el baño vamos a ir a hacer nada tanto gusto vamos a seguir flaura vamos vamos a aprovechar más suavidad ahora lo que pasa es que para dañármela necesita algo que haga más de 2 esto está muy raro porque ahora el diseño ya tengo un punto de miedo no puede dañarla le va a costar y si no la puede dañar pues le voy a volver a pegar de 4 y eso si que es muy bien os recuerdo que esta partida me está saliendo muy en plan murciélago y yo he llevado un par de murciélago y yo he llevado un par de murciélago que como se hagan que le hagan eh que dan la partida igual que si no lo puede dañar que si lo puede dañar que si lo puede dañar y si no lo puede dañar y no lo puede dañar para que lo va a hacer vale no me mata pero si quiere decir para por suerte tengo otra vira hay más flora es que nos vamos a curar o sacamos esto de más fuerte un poquito de daño ahora lo puedo matar muy fácil con un coste de 1 evolucionado lo mata si no se pega de 2 pero con 1 me puede matar el flora si no va a matar a vida es bueno es que le meto jugador a la cara ahora 7 hay que adaptar una ciudad aca para eso no se por ahí hay que sacar el otro lobe y realmente se acaba como bicho está el efecto psicológico creo que ya no puedo ganar esta propiedad es que si ahora por ejemplo robo algún costado así lo voy a tener que jugar como bicho en maris ahora se me entra algo llenamente decente esto me deja 8 me queda 9 me la juego me la juego me la juego me la juego no se si murciélago lo mete de 9 pero me ha hecho mucho daño durante la partida no hoy lo voy a titular como jugar vampirico y ser aplastado por la ciudad aca madre mía que historia de la ciudad aca es que ha sido esto dragones, dragones, dragones supongo que es como esta el meta actual no va mal contra vampirico con esa ciudad aca tan agresiva y la gente está jugando mucho vampirico ha estado jugando mucho vampirico ahora lo saben casi porque todo el mundo está a ver que me meto para vampirico y se está techeando la gente toda la ganta pues bueno aquí he dejado el mazo de Jormungar un mazo de murciélago que no, el típico mazo de murciélago así que si ha gustado podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando subo un nuevo vídeo y mucha suerte en vuestro camino viajaros adiós